Y vida BTS se vuelve viral entre los habitantes chinos después de sus rumores de citas que se convirtieran en un tema de búsquedas número uno en Weibo. Con las noticias sobre el miembro de BTS, los rumores de citas de V comenzaron a apoderarse de las listas de búsquedas candentes en Weibo y se convirtieron en el tema de búsqueda candente número uno en la sección de entretenimiento de Weibo, la plataforma más grande de China. Los seis internautas comenzaron a involucrarse en el tema de tendencia. Comenzaron a preguntar ¿Quién es el chico guapo en la búsqueda caliente? Los no fanáticos y lugareños inundaron la sección de comentarios de Weibo con muchos comentarios elogiando las imágenes sobresalientes de V y también pidieron más fotos de él. Cuentas oficiales de muchos medios populares y medios críticos incluían CN Entertainment con 43 millones de seguidores, publicaciones sobre los absurdos rumores de citas de V según los cuales los internautas se volvieron locos por el encanto de V en la sección de comentarios y comenzaron a preguntar sobre sus detalles. Un medio dijo no especule sobre cosas que no están confirmadas, miremos a Kim Taehyun en el escenario. Otro medio mencionó a este chico guapo fue a una exhibición y dijeron que tiene una relación, corre Kim Taehyun corre. Debajo de las publicaciones de los medios se vio muchos lugareños preguntando por V cuyas imágenes de clase de tesoro nacional hipnotizaron a tantos lugareños en Weibo. Estos son algunos de los comentarios. Oh este tipo es tan guapo, ¿hay alguna foto sin marca de agua que pueda guardar? Aunque me sorprende un poco ver esta búsqueda caliente en este momento pero cuando hice clic apareció un chico guapo. Envíame más fotos de él, te lo ruego, me arrodillaré por favor. Miré a mi alrededor y no vi nada. No sé por qué hay una búsqueda tan caliente pero hay un chico que dice que es realmente guapo y la foto pelirroja de abajo es absolutamente increíble. Digamos que viene para ver las tendencias pero digamos que este tipo es tan jodidamente guapo, muy guapo. ¿Quién es el chico tan guapo? Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, cinco mil pesitos así que si quieres ganar descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo simplemente viendo vídeos de BTS. Y los ciudadanos de Mnet dicen que V de BTS nació para ser una celebridad. Una publicación sobre V de BTS fue tendencia en NatePam donde los internatos coreanos discutieron cómo V nació para ser una celebridad. Si V fuera una estrella de Instagram no una celebridad. Comentarios de los internautas coreanos dijeron 1. Incluso si fuera una estrella de Instagram de alguna manera sería una celebridad. 2. De verdad incluso si fuera un granjero de alguna manera sería elegido y se convertiría en una celebridad. 3. No importa qué trabajo haga eventualmente se convertiría en una celebridad. 4. No soy fan de BTS pero la cara de V es el cielo. Si no tuviera talento habría modelado para comerciales. Tendría un millón de suscriptores si se hubiera transmitido en vivo mientras comía en YouTube. 5. ¿Por qué BitHeat no deja que V sea actor? Tampoco permiten que los miembros realicen actividades individuales. En serio dejen de desperdiciar su talento. Y la canción de BTS Friends de Jimin y V se rumora que se presentará como una de las bandas sonoras oficiales de The Eternals de Marvel. Según mis fuentes casi confiables se rumora que la exitosa canción de BTS Friends que fue producida por el miembro Jimin e interpretado por Jimin y V aparecerá en la banda sonora oficial de The Eternals de Marvel dirigida por Chloe Zhao. Los fanáticos se emocionaron y lo llevaron a Twitter como productor Jimin y empezó a dominar las tendencias en varios países. Y la actriz de One The Woman, Lee Honi, solía ser criticada por su apariencia que no encajaba en los estándares de belleza coreanos. En un episodio reciente de MMTY, una serie de YouTube presentada por el creador de Jai Jai, la actriz principal de One The Woman, Lee Honi, también conocida como Lee Hanai, compartió el odio sin sentido que solía recibir cuando competía en los concursos de belleza de Miss Corea y Miss Universo. Mientras hablaba de su estilo de vida saludable que ha sido inspirador para los fans, Lee Honi reveló que no siempre ha sido fácil sobrevivir en la industria con la estética de máquina tonificada delgada, máquina bronceada para el sol y que es conocida y amada. En 2006 cuando competí en Miss Corea no vi muchos concursantes que hicieran ejercicio, muchos de ellos tenían ese tono de piel pálido casi translúcido. Según Lee Honi, la mayoría de sus compañeros concursantes subieron al escenario con sus delgados cuerpos de color blanco pálido según el estándar de belleza coreano en ese entonces. Ella por otro lado trajo una combinación de piel más oscura y una figura musculosa y afirmó Lee Honi, la imagen que ofreció no encajaba del todo con la que esperaba el certamen. Lee Honi, ¿sabes que tenemos que hacer una reverencia y saludar? Subí al escenario con mi piel bronceada e hice eso. El músculo de mi muslo se mostró directamente hacia abajo así. Jai Jai, oh eso debe haber sido genial. Lee Honi, bueno eso se considera genial. Pero en ese entonces, Jai Jai, ¿no les gustó? Lee Honi, no, dijeron, oh, ¿qué le pasa a sus muslos? Jai Jai, ¿quieres decir como, por qué está tan abultada? Lee Honi, correcto. Además explicó Lee Honi que el certamen descubrió que su actitud positiva también era exagerada. Le habían ordenado que caminara con menos convicción y que mostrara menos su personalidad real radiante de confianza. Algunos de ellos incluso me dijeron que no debería caminar con tanta convicción, como si quisiera que caminara más elegante o lo que sea. Habiendo experimentado esto en sus 20s, Lee Honi admitió que se sentía impotente con respecto a su futuro. De hecho, mientras seguía una carrera en la actuación, continuó enfrentando críticas irracionales sobre su apariencia. Debido a que en Corea los hoyuelos se habían considerado defectos durante mucho tiempo, Lee Honi incluso tuvo sugerencias para corregirlos quirúrgicamente. He vivido toda mi vida considerando que mi confianza es mi mayor activo. Entonces cuando tenía 20 pensé que simplemente no encajaría en el mundo. Quiero decir, incluso escuché que soy demasiado grande para ser actriz. Dijeron que soy una persona demasiado grande para estar en la cámara y siempre señalarían mis hoyuelos. Querían que me deshiciera de ellos. Algunos cirujanos plásticos se acercaron a mí para decirme que pueden ayudarme a eliminar los hoyuelos de la parte superior de la mejilla. En un momento agregó Lee Honi, ella no pensó que ella tendría la oportunidad de triunfar en la industria del entretenimiento. Debido a estos estándares de belleza no inclusivos, afortunadamente el mundo ha cambiado para mejorar desde el 2006. Había dudado bastante de tener la oportunidad de triunfar como actriz. Siempre pensé en el fondo de mi cabeza que podría tener que renunciar por completo a esta carrera profesional debido a estos estándares. Pero las cosas cambiaron tan rápido solo en la última década. El mundo cambió por completo y se volvió más receptivo a los diferentes personajes y pienso mucho en lo inclusivo que se ha vuelto el mundo desde hace 10 a 15 años. Después del episodio de MMTG, los fanáticos de Lee Honi le están inundando de apoyo y positividad sin fin. Saludos por romper los estándares e inspirar al mundo a tener confianza. Venimos de una sociedad que simplemente no podía aceptar las mujeres activas y saludables. Los estándares coreanos han equiparado durante mucho tiempo la feminidad y la belleza con lo pálido, suave, vulnerable y casi enfermizo. No es extrañar que Lee Honi pareciera peligrosamente diferente en ese entonces y me alegra que el mundo ya haya evolucionado desde entonces. Y ahora podemos elogiar a Lee Honi por lo diosa que es. Bueno, sin duda ella se veía bastante bonita, pero que hay de los que no somos tan visores como ella, ¿nos tenemos que cambiar la cara completamente o qué? Ok, no, es broma, pero ella sí es bonita. Y Jungkook de BTS ofrece un show de talentos nocturnos para deleitar a Jimin y ARMY. En el primer episodio de la segunda temporada de BTS in the Sub, los miembros llegaron a su nueva y lujosa ubicación de filmación que fue creada solo para ellos. Los miembros deben haber estado muy emocionados de estar juntos en el bosque por otra temporada de In the Sub, porque se quedaron despiertos hasta muy tarde comiendo y pasando el rato juntos. ¿Qué tan tarde? ¿Preguntas? Bueno, eran las 4 de la mañana cuando empezaron a cocinar sus bocadillos nocturnos. Finalmente los miembros comenzaron a cansarse y regresaron a sus propias habitaciones después de comer. Pronto solo Jungkook y Jimin todavía estaban despiertos y parecía que podían mantener la fiesta toda la noche. Se quedaron despiertos pasadas las 6 de la mañana, mientras los otros miembros dormían profundamente, Jungkook estaba montando un mini show de talentos con la ayuda de la máquina de karaoke que el personal compró para los miembros mientras Jimin miraba. Jungkook parecía completamente absorto en su actuación y por supuesto sonaba increíble. Incluso hubo una coreografía en forma de la nueva danza de mantarraya de Jungkook. Mientras veía a Jungkook divertirse cantando karaoke, Jimin dijo, esta es una actuación que no verás en ningún otro lugar. Los también estaban tan divertidos con el mini show de talentos de las 6 AM de Jungkook como Jimin y tuiteron sobre la sesión de karaoke improvisada de Jungkook. Hasta ahora solo se ha lanzado un episodio de la segunda temporada de BTS in the Sub, pero si el primer episodio es indicativo de la temporada en su conjunto, este programa está absolutamente lleno de momentos memorables como este. Tres 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 Jose Tres Gracias.